Y con el himno del Club Atlético Peñarol ingresaron los integrantes de las formativas de Peñarol, tanto masculino como femenino, los chiquilines, el futuro. Y ahí se viene Drexler, con la canción La Vida Entera, la que compuso especialmente para esta inauguración. Es un honor enorme estar aquí tocando para ustedes. Gracias. Acá se van a vivir cosas muy, muy, muy grandes. Gracias. Gracias. Llenaste mil copas de un vino, que el tiempo mejora. Y a ver, ¿ahora quién se anima a parar a esta locomotora? Carbonero, soy de tu caldera. Carbonero, soy de tu caldera. Carbonero, soy de tu caldera. Y seré la vida entera. Y seré la vida entera. De un hombre fue cruzando siglos, cruzando fronteras. Como una golondrina que sigue volviendo cada primavera. Y seré la vida entera. 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 Hoy, igual que ayer, aunque el tiempo pase. Una y otra vez, Peñarol renace. Vean ondear las banderas. Oigan su hinchada cantora. Oigan su hinchada cantora. Echando carbón en la caldera de la locomotora. Carbonero, soy de tu caldera. Carbonero, soy de tu caldera. Carbonero, soy de tu caldera. Y seré la vida entera Y seré la vida entera Carbonero soy de tu caldera Carbonero soy de tu caldera Carbonero soy de tu caldera Y seré la vida entera Y seré la vida entera Y seré la vida entera